Tenemos mucho de qué hablar, pero sí nos vamos a enfatizar ya que en mayor parte de los Estados Unidos las condiciones del tiempo bastante tranquilas en todo este sector sobre los grandes lagos, señores, hacia el norte del medio oeste es donde está la fuerte acción. Observamos, aquí hay una mezcla, aquí hay de todo un poco, actividad de fuertes vientos, lluvia, condiciones heladas, nieve que se desplaza hacia el noreste. Así que nuevamente desde porciones de Ohio hasta el Valle de Mississippi, Indiana y en porciones de Arkansas se pudieran esperar inundaciones y ya sabemos que eso sería tremendo dolor de cabeza. Mientras tanto, altas presiones dominando el sur y ustedes sobre Texas disfrutando de temperaturas de pleno verano a diferencia del noroeste. Por aquí tenemos varios sistemas frontales que van a estar generando actividad de precipitaciones, nieve sobre las montañas. Regresando nuevamente al problema a esta hora de la tarde, serias inundaciones nuevamente, tenemos avisos y alertas de fuertes vientos en toda esta parte de los Estados Unidos y por aquí una tormenta invernal durante las próximas 24 horas, así que algo de acumulación en cuanto a nieve se refiere. Fuera de esto, estos son los factores que lo están generando este sistema frontal asociado con este centro de baja presión bastante retirado, reforzando este frente casi estacionario, apoyado por este centro de baja presión haciendo de las suyas generando condiciones muy peligrosas. Todo el sureste, la Florida disfrutando de condiciones muy placenteras, sigue la actividad de fuertes vientos, advertencia en el ambiente marítimo, centro de baja presión que se ha apoderado del noroeste, mientras los residentes del suroeste disfrutando de buenas condiciones del tiempo, especialmente ustedes sobre California. Por aquí vemos la actividad de vientos nuevamente hasta nieve sobre Montana y fuertes tormentas muy severas. Fuera de eso, el patrón del tiempo, señores, más bien para el día de mañana se concentra en el noreste, el centro del país como que agarra un alivio. Y las temperaturas esta noche, San Antonio 65, la Gran Manzana 36 y Los Ángeles mañana con 63 grados. Es todo en el tiempo, continuamos con más de Primer Impacto.